Y aquí estoy, ahora después de tanto que reclamaron las weonas desgraciadas Ediondas a Fonola, nadie viene a grabar y hacer la fila. Así que pobre que la próxima semana aparezca una Edionda reclamando, ¿por qué se las va a ver conmigo? Muchos por las redes dijeron que me habían salvado por pena, pero no, yo no lo entendí como fuera por pena, sino por sentido común. Precisamente por pensar de que estoy nominado por haber ausentado la semana pasada por el comodín, yo dije me la juego, ¿ok? Mientras más vieja, más amargosa. Ahora aprovecha de hablar que no hay nadie en la fila porque de momento nadie parece que ha querido grabar tan muy preocupado, queriendo mostrar lo mejor de sí. Están todas fumando, haciéndose la rica, ahí captando votos, porque ya las menos votadas son las que están ahí afuera en este momento, ahí cautivando a la gente para que vengan a votar, robándose a la gente que viene a votar por otra para que vengan a votar por ellos. Acá tenemos a la persona, espérate, a la persona que más reclama, que más reclama y a la hora que viene entrando a grabar. Y mírenla, no viene nada con una cachantún en la mano la concha de su madre, ella viene con su vaso y con copete. ¿Por qué no está ahí grabando? Permiso, este, el fausto. La gente va a creer realmente que yo he hecho una campaña en contra tuyo, weón. ¡Que la gente lo crea! Revisé toda la carpeta de backstage, dijo la otra uno por uno, palabra por palabra, y la maricona, dándome cuenta, está bien pendiente de una. Lamentablemente para mis compañeras que les pico, no es mi problema, y si tanto me dicen, prefiero ser mente enferma, que culo enfermo. Que recuerde que la que andaba a publicar en ese grupo para hablar como transformista, era ella cuando le salía, cuando le salía chupando el potaú. No vamos a meter a terceras personas, po. ¡Dani! Adelina quién soy hoy día. No, yo ya. Murió Claudio Paola. ¿Ahora quién sería él? Claudio Quintanilla. Primer abrazo, un beso nervioso. Claudio Quintanilla. ¡Como la flor! Vena puro a darse la imagen, aquí creen que yo soy lavadora, weona. Hoy yo vengo a pasarlo bien, por eso me dicen, ay, que estás lavando la imagen. Yo no soy ladrón. Yo no estafo. Yo no me drogo. Y no me meto con cabrón, chico, así que tampoco no tengo nada a cantar lavando imagen de nadie. Hoy yo vi el show de Torrico, todo eliminado. Estamos todos eliminados. ¡Retírense! La chica se las trae, eh. Hola, güerita. Oye, quiero darle las gracias también al Nando Ruiz, que hoy día nos trajo a todos, trajo una botellita de whisky, dijo que se le habían regalado en el Farinelli, y nos regaló a todos un poquito de whisky. Muchas gracias. Nando, te pasaste por tu whisky, estaba muy, muy rico. Yo a vos te invité a mi local para disfrutar y te robaste una botella de whisky. No, tú fuiste. Ella fue, ella fue. Hoy día trajo y compartió una botella con todas. Vengan, te asistamos, lo he regraciado. Te asistamos a la millonaria, con Chico Man, y te robaste la botella de whisky. Tú te la robaste. Y más encima, nacional. ¿Sabes por qué trajo la botella? Porque llegó acá y dijo, estoy contentita, se va la Dani, y destapó una botella de whisky. Yo me he comido completo, cuatro completos te comiste vos, porque está ahí con depre todavía. Partamos por la base de que ella no me invitó a mí, yo la invité a ella. Porque la que pagó fui yo, así que ojo con eso. ¿Cuánto se come la Claudio Reyes? Claudio, cuatro. La otra en México y fue a traficar chumbeque. Creo que no lo pasó muy bien. Pero comió harto porque como estaba con pena, porque todavía está con pena, porque hay que decirlo, todavía esos 20 años de matrimonio todavía vamos a seguir con el weo. Cuéntale cómo lo pasaste en México, weo, weo. Estabas en un colegio, pobre weo, no te dieron ni comida, menos mal que llevaste plata, weo. Ahí estabas weando en México, en Cancún la culia. Falsa, weo, weo, no tenía ni pa' comer. Yo te voy a decir una buena cosa. Me cae súper bien y ojalá gane este reality porque tenía harto talento. Pero gana por talento como me dijiste que yo no tenía, pero no siendo un títer. Mira, este también es títeres, pero de la Nando. Porque que no se olvide que si la Nando no le diera pantalla en su programa, la prima estaría bien botadita solamente con el del lenguado, que están a punto de cambiarla. Voy a presentarme con la doble oficial de Kylie Minogue en Chile. Aquí podemos apreciar que hoy tenemos a Kylie Minogue con Kylo. ¿Serías el caballo de Kylie? Que se me monte encima. Dios mío, esta cree que porque trajo a la Kylie, a la doble de Kylie, mira, ni aunque hubiese llegado la misma Kylie, vos vais a ser una wea más grandiosa que lo mismo que así siempre, empelotarte y estar como con cara asustada. Oye, igual me parecería la Kylie si hiciera un homenaje a la Kylie. ¿Qué vais a hacer hoy día? Por favor, sorpréndeme. Yo miro que hoy día vengo a recoger la basura. Soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias. No, voy a dejar la cagada. Yo te quiero ver y te dice, no, no, la cago. Vas a osar de atreverte y desafiar el destino, el universo, la magia. ¿Y subirás a tu pareja? No, todavía no me voy a arriesgar a tanto. Nacho Baudi podríamos decir... ¿Quién es un riesgo? Hoy día voy a ser Kim Psy Kim. Y traigo dos talentos, Quitamor y La Guarenla, que me vienen a salvar el show hoy día de hoy. ¿Qué va a ser hoy día? Soy el fuego que está... Pero el viejo tenía menos ritmo que yo, así que tampoco está poniendo los ritmos. Dame un nombre para que se vaya eliminado esta noche, que no seas tú obvio. Obvio, DJ Royan. La Cheo, ¿te estoy diciendo de la semana pasada? Soy mala, dale un chance. Trajo a la doble de Kylie. La Cheo, amiga. Si no eres tú, tienes que ser tú. Yo no. No, yo creo que huele a gladiolo a la Cheo. Todavía está participando el papá de Bruno. Es participante. Y todavía está en competencia. Mira, hay acompañante de alguien. Yo creo que esos dos me huelen como a gladiolo. Mira, según mi pauta... Para mí, mira, debería ser eliminada la próxima Rocket. Porque traicionó todo código, traicionó toda ley, todo desde el momento uno. Ahora ya dice que se salva sola, porque no le queda de otra. Como que se respira un ambiente tan, tan alegre en este camarín. Hay un ambiente como irradiante. La gente anda feliz, contenta. Son todos amigos de todo. No sé qué pasó hoy día. Tú lo dices. ¿Por qué no vino tu hermana gemela, amiga íntima, personal, si a mesa separada en el hospital de Talca, Dani? Como parece que hoy no vino la Dani, no trajeron tanto público. Amiga, pero si la daña el público que trae, se toma un vasito y nada más. Al menos mi público consume toda la noche. ¿Qué opinás de que Dani pidió comodín y hoy día no vino? Fue inteligente. Porque al no presentarse hoy, ya la semana que viene, lejos de que le toque presentar show, entra inmediatamente al top 10. Lo que se aseguró porque lo iban a nominar, pidió comodín. Jura que después los van a llevar al festival de Villa. La fea culea, van a seguir siendo panelistas, como han sido toda su vida. Una pidió comodín de miedo. Está asustadita. Dani, ¿dónde está? A mí me dijeron que se está trabajando en unos cuartos rojos. Una estrategia, por eso estoy enojado, porque ella no me contó nada. Hasta que Marco Antonio me dijo, yo iba a pedir comodín esta semana porque ando que es pesado. Y ahí supe que ella había pedido comodín. Ah, pues sí, era obvio que no iba a venir. Pues si yo vi los días anteriores que andaba en la playa paseando con su amigo y no sé qué, ya no le quedó plata para comprar entradas para venir hoy día y ser una de las más votadas. Y por eso no vino. ¿Qué opinas de que no vino Dani, la capitana de las víboras? Eso dicen. Porque fue la Dani que armó el grupo. La Dani fue la que armó todo el grupo y quedó sola. Se extrañó, se está, hay que decirlo. Algunas estaban muy contentitas porque no vino, porque así podrían resaltar más, pueden figurar más ellas. Pero se extrañó, se extrañó la víbora mayor. Vino más gente porque en realidad las votos en los compras. Sí, ya, entonces voy a sacar mi ahorro y voy a ser el más votado. Si se pueden comprar votos, ganemos la wea así. Pues como lo ganó el primer ellos uno, como lo ganó con trampa, se va a repetir parece la historia. ¿Algunas palabras para decirle al Dani que no vino hoy? Es que lo que voy a decir le va a doler más todavía. Díselo. ¿Y tú sabes qué es lo que más le duele a él? ¿Qué? Que no opinen de él. Y como nadie más quiso grabar, porque en realidad yo creo y siento que también no tienen el talento ni las agallas. Vamos a ir a ver qué mierda van a hacer hoy día. Qué cresta, qué desmadre en el escenario. Está igual de pelado que la cabeza en la Torrico. Mira. Falsa. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ellos También Tienen Talento en esta versión completamente VIP. ¿Le llama que sí? Y la hebilla de esa cinturón tapura firmada por la cabecita. ¿Qué tipo de outfit será ese para salir a la calle a comprar la feria? Por pedir comodín, Héctor Cáceres lo invito al escenario. ¿Ella creía que se iba a salvar? ¿Quisiste pasarte de lista? El menos votado también, Alejandro Santibáñez. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Ya partió cansada, está sentada en la silla. A ver, ¿cómo es la weá? Al fin tiró la bachata el weón. A ver, ¿cómo es la weá? Él hace las cosas como maqueteado. No representa nada con la cara. Lleva más de dos meses esperando hacer este tema. Mira, de momento está bien la coreografía, pero el público no ha aprendido nada. Tenía otro show montado, pero entre la pega, porque estoy entregando constitución como loco ahí en el kiosco de la moneda, pues, niña, entonces... Claro, como está tan estresada, dijo, mi bachata que no he mostrado hace más de cinco años en Fautodiscotec. Sí, montré la bachata. Tú no tenés que traer bailarinas profesionales, tú tenés que traer aficionadas, porque si son profesionales te dejan negra con la pura línea. Primero se me cayó la Yamna Lobo. No voy a decir lo contrario. Sí, pasó, pero tampoco fue tan grave en ese momento. No, esta está enferma. Esta está bien caga en la cabeza. Es como cuando la mamá te obliga a bailar con los tíos, una weá así. Mira la mujer, nada que decir. Pero esta hoja, no, está ahí weona. ¡Que muestre el pico por último! ¡Es como cuando el papá apaña a la hija, porque faltó la pareja de baile! Yo sé que es difícil para salir arriba, hacer un 3-4-8, 5-6, 3 cuartos. Pero él ha hecho, se ha movido más en otro show. ¿Quién es todo? ¿Viste la Kylie cuando salió la señora así con el burrito? No sé qué weá hizo, no sé qué estaba pensando. Yo dije, te voy a volver como una weá porque sabe que lo van a nominar. Y vino con López. No, 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 yo no lo conozco a él. Yo no, yo no me buscaba nada. Trabajé con las capacidades que tenía. No pude resolver otra cosa. Yo creo que también tiene más capacidades que todavía no descubre. También. ¿Están llamando? Ya, ahorita devuelvo la llamada. Debe ser la Kylie, ¿no? Debe ser maricón culiado, no me quieren dejar salir. Me están linchando afuera. Ay, le costó todo el mundo devolver la cabeza. Un show bien power, el público está gritando. Nunca había visto a la Guarra Montana haciendo un power. Está cansada la vieja, ya. Más que esa cabeza, me preocupa esta de acá arriba. La cabeza se iba con bailarín y todo. Y viste arriba. Cuando la moví y los espejos saltaban hacia... Ay, Dios mío. A mí no me la pegué con Steve Fino. Más que no tenía nada. Estaba muy apurada. No, y la culiada. Morín, pégame brillito acá. Era igual a la última evolución del Freezer en Dragon Ball Z. La culiada. Ay, sí, más lindo el show, todo lo que queráis. Pero, ¿cómo salís con ese body, con los cocos para afuera y unos pelos asomándose a los lados? Una coreografía de los power Peralta. Bien potente y urbano, obvio. Algo perdido anda. A ver, ¿cómo es la weá? Menos mal que no nos toca hasta el show. Estamos haciendo el puro ruido. Y creo que están pasando los medios power. ¡Retírense! Ay, Juliada, me va a hacer mierda de nuevo. Te dije, ¿con qué vienes hoy? No, si hoy día te voy a dejar negra. Y negra me dejaste, po. No quería palabrearte, estaba contenta. Pero te vi perdida y me puse del asco. Ahora te digo, al tiro los power Peralta están cambiando el nombre de su academia. Están cambiándose el nombre ellos mismos. Porque después de lo que mostraste hoy día. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Venga! Se ve bien producido. Se ve bonito. Se ve decente. Eso me gustan los shows. Cuando Orlando lo siente, esas weá. Mi amiga Nando, es mi amiga. Pero ese show también es del Ejo Uno. Y más encima, Oso, Jano. Oso robarte un mantel del Farinelli Para ponérselo en la cabeza Porque ese es un mantel, no es una pañoleta Es más, tío Jano No solamente le robaron un mantel Aquí hay una botella de whisky Que no cabe en el inventario de Fausto Oye, quiero agradecer El auspicio de Holding Diva El mantel Lo diste todo, te salió bien Me gustó tu show, la verdad, sí, porque Ay, milagro de Dios Que alguna vez habláis bien de mí No, pero me gustó, ¿sabes por qué? Porque es la primera vez que te veo disfrutándolo Te veo cómodo, te sabíais el lip-sync No andáis pendiente de mirar Era como que los demás te miraban a ti Hay que decir que está enfermo Y que así todo Como sus compañeros pidieron como hoy Hoy día igual se va a presentar Está interpretando Era un tema más antiguo que Pia Papo Ay, casi se caga con Chetumaro Bueno, vamos a hacer esta Se cae para arriba Amigo, ¿qué oí yo? Muerta Hay problema Hay problema en la coreografía ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? Hay una exigencia Que mis bailarines bailen solo conmigo Como acompañan a otros Capaz que esos otros Le paguen a esos bailarines Para decirle Hacenle la caga en el show Porque te juro que nosotras Con la Natasha no fuimos No No, me gustan sus propuestas Es aperrado Se nota que bailó En su tiempo Porque a la media hora La asunto al ritmo Conchetumaro Hele Hace la botan Se saca la yucha Y le dice Y estaba ahogada Porque la niña viene enferma Pronto la tendremos Detrás de esto Yo estaba mal, yo necesitaba un dulcecito porque me bajó hasta el azúcar antes de subir al escenario. Y esta vez leí dos a zapelaculea de la Roger. Yo estaba mal, yo veía mancha. Y el mami dice, toma. Y me da esto. Y yo pensé que era un dulce. Y me lo he hecho a la boca y me dice, siempre Castilla. Vino enfermo Lale y todo, pero así todo lo dio todo. Así que aplauso para mi jefecito, el mejor canal. Falsa, falsa, falsa y mentirosa. Y me he rescatado entonces por sus aplausos, Nando Ruiz. ¿Quién te viera? ¿Quién te ve, viejo pichicatero? Continúa una semana más en competencia gracias a la votación en Puerta hasta la 1 de la madrugada, Héctor Cáceres. Na que na. Ahí nomás el público parece. ¿Qué pasó cuando te rescataron por voto y lo aplauso, hija? Si tuve aplauso. Pero, ¿cómo que la gente que vino a votar por ti se arrepintió después de haber visto el show? No, si es que aplauden para atrás, tú no los escuchas ahí. La próxima semana me salvo por aplauso. Te lo doy aquí firmado en el cláster. Pero ya, ya, ya. Puedes votar, Héctor. ¡Así! Falsa. Ah, ¿para qué no la dejaron nominada? Pero es que esas son tácticas. Yo lo apoyé porque no quería que se quedara solo en fila, pero porfiado, le dije, muestra el cuerpo, muéstralo, muéstralo. Y por supuesto vamos a despedir a Cheo Daddy, el nuevo eliminado de esta noche. Un presagio. La Biblia lo dijo el Nuevo Testamento. Y las conchas las leí y me dijeron que tú ibas a ser el próximo. Amiga, si la prima ya tenía valorada gladiolo. ¿Viste su show? Sí, amiga, era como... Mi amigo Cheo, yo sé que tiene pega para rato, lo llaman de región. La gente lo quiere, lo quiere ver en pelota. Así que todo el éxito del mundo. Agradezco todo el apoyo. A los que no me apoyaron también porque aprendí de eso. Mira, no salí a votar, no salí a votar, eso quedó en suspenso, ¿dónde ibas a votar? Pero realmente... ¿Ibas a votar por él o no? ¿Qué piensan ustedes en sus casas? ¡Que no! Oye, ¿no te tocó hacer show hoy día? Hola, mi amor. ¡Ni ya, pero ni un pero nada! Yo soy muy cariñoso. Yo quiero saber qué hacía la Claudio Reyes besándose en el pasillo con la Roque. Ay, yo todo el rato te estuve apoyando, gritaba por ti. Con la Natasha nos desgarramos la garganta gritando por ti y decíamos... ¡Que lo es! Esta niñita votó por mí y me dice... Cuando es que arriba osó decir... Queda una víbora. Quedan dos. Pero abajo quedaba una, porque la otra está en la casa. Y dice, para atrás mío y me dice... Mírale la cara al Roque. Está traumado porque sabe que es la próxima. Vengan todos pa' acá. Métete vos. Ven vos pa' acá. Paribos al medio. ¿Estamos? ¿Y cagando? ¿Cabemos en el plano de la cámara? Yo creo que acá están los dos canales de televisión más grandes de la comunidad. La única reina en la animación. Y la próxima Miss Universo. Mira, van tres semanas. Tres. Yo lo dije. Andrés. Chao. Siguiente semana. Mauro, voy por tu cabeza. Chao. Esta semana. Cheo, o te vais tú o me voy yo. ¿Qué pasó, Cheo? Chao. Perdón. Me gustaría que fuera por esta cabeza. ¡Suscríbete!